¡Claro que sí! Luego de un incidente donde varios trabajadores prácticamente veían a la Virgen de Guadalupe, los empleados de la fábrica irrumpieron en las oficinas para exigir justicia a su jefe, pero él se negó diciéndoles, no. Pronto las cosas se vuelven violentas y cuando los empleados comienzan a destrozar todo, finalmente llega la policía y los empleados los empujan, y Mitchell salta a un oficial para comenzar a golpearlo, más policías vienen tras él para someterlo y arrestarlo, y algún tiempo después se olvidó del arresto de Mitchell, todavía está en línea y los adolescentes les gusta reírse de él. Esto hace que Selma, la hija de Mitchell, se enoje y agarre un montón de excremento de caballo para frotarlo en la cara de un compañero de clase. Después de una conversación con el director, su madre Ellie ya no sabe qué hacer, Selma se ha portado mal desde que sus padres se divorciaron, y Mitchell fue enviado a la cárcel, aunque recientemente fue liberado con un monitor en el tobillo. Una noche, mientras se queda con su papá, Selma ve las noticias y se enteran que en América Latina están viviendo una lluvia ácida, mil veces más ácida de lo normal que ha matado a miles de animalitos. Esta lluvia ha sido causada por la contaminación y el calentamiento global, y los científicos predicen que pronto llegará al hemisferio norte. Al día siguiente comienza a llover fuerte y Ellie se da cuenta que Selma dejó abierta la ventana, por lo que pone una toalla en el suelo para cuidar el agua, pero se queda dormida en la cama de su hija y no nota que la toalla comienza a perder color. Al día siguiente no llueve pero sigue muy nublado, y la gente sigue de cerca las noticias porque sigue lloviendo en puntos aleatorios del país. En el trabajo, Mitchell nota que el suelo húmedo tiene una consistencia extraña, y en ese momento recibe una llamada de Ellis, que quiere recoger a Selma temprano de la escuela, porque está preocupada por el problema de la lluvia ácida. Como su coche está en el garage, Mitchell tendrá que llevarla, sin embargo cuando llegan a la escuela se enteran que la clase fue a dar un paseo a caballo, y que todos los estudiantes dejaron sus teléfonos. Toma el camino hacia el bosque para encontrar a Selma, pero todos los padres han pensado lo mismo, y hay un atasco que no lo deja pasar, ya que estaban formando enormes nubes oscuras sobre el bosque, por lo que Mitchell desesperado sale de la carretera para buscar a su hija. Mientras tanto, Selma no era una buena jinete y se queda atrapada en el bosque mientras sus compañeros avanzan. Unas cuantas gotas de lluvia comienzan a caer, quemando los palos del suelo y lastimando a los caballos, quienes huyen presas del pánico y hacen caer a Selma. Cuando Mitchell y Ellis se acercan lo suficiente al bosque, se dan cuenta que no hay espacio para que pase el auto, por lo que Mitchell sale del vehículo y cuando pasa a pie, busca primero los establos donde los pobres caballos se estaban volviendo locos. Selma también está corriendo y pronto finalmente regresa y se reúne con su padre. Se las arreglan para entrar a un edificio y cubrirse de la lluvia, pero aún así algunas gotas logran colarse por los agujeros del techo, quemando el suelo. Mitchell busca algunas mantas con las que puedan cubrirse, mientras que llama a Ellis para decirle su ubicación. Pero a Ellis le resulta difícil conducir porque la lluvia ácida está afectando la visibilidad, pero finalmente encuentra el edificio y se estaciona afuera para que Mitchell y Selma puedan entrar. Cuando regresan a la carretera, pueden escuchar a la gente gritar de dolor causado por el ácido, y al final encuentran nuevamente el camino bloqueado y no pueden regresar porque los autos se alinean detrás de ellos, todos con las pinturas derritiéndose. Cuando Ellis encuentra una abertura, conduce hacia la derecha, solo para quedarse atascada en una sección diferente del atasco. Esto permite que algunas personas calen sus puertas, y un tipo con la cara muy dañada incluso logra entrar, pero Mitchell inmediatamente lo echa y se asegura de cerrar las puertas correctamente. Luego, Ellis encuentra otra abertura y conduce de nuevo lo más rápido posible, apartando un montón de autos en el proceso. Selma no puede soportar más el pánico, y sufre una crisis nerviosa, mientras observa como la pintura del techo cambia de color. Momentos después, finalmente deja de llover, y la zona queda cubierta de cuerpos y objetos que quedaron derretidos por el ácido. La familia luego se detiene en un aparcamiento de un supermercado, cogiendo un montón de ropa y mantas para cubrirse. Ellis llama a su hermano al trabajo, pero él no puede unirse a ellos porque han bloqueado las carreteras. Mitchell intenta llamar a su novia, pero solamente recibe el mensaje de voz. Durante las siguientes horas, la familia se marcha con la intención de abandonar el país, algo que mucha gente está intentando hacer también. Por la noche, el coche finalmente deja de funcionar debido a los daños causados, y peor aún el ácido en la puerta trasera a la tasca. Mitchell lo patea un par de veces para abrirla, mientras le dice a Selma que no respire en caso de que salpique ácido. Luego la familia deambula hasta encontrar un edificio abandonado. Mitchell se asegura de que no haya otras personas dentro, y se sorprende al descubrir que el lugar está decorado para una fiesta que no pudo ser. También hay un gato que roba comida de la fiesta y Selma quiere acariciarlo, pero Ellis la detiene porque puede haber ácido en su pelaje. Mitchell finalmente logra contactar con su novia y confirma que está bien, pero pronto pierde la señal. El agua del grifo estaba corriendo, pero no pueden estar seguros si es segura tomarla. Así que Mitchell deja un poco en un recipiente y se la da al gato para que la pruebe. Selma se enoja por usar así al pobre animal e inmediatamente vacía el cuenco en el fregadero. Luego Ellis encuentra un agua embotellada y se la da a Selma, usando algunas bandejas de aluminio y cinta adhesiva para cubrir sus pies y brindarle protección adicional. Minutos más tarde el recipiente parece derretido, lo cual significa que el agua del grifo no es segura, y lo único que hay en el frigorífico es alcohol y comida para fiestas, así que lo toma para poder cenar. Selma estaba preocupada porque no cree que puedan sobrevivir lleno a pie, y cuando sus padres intenta discutir ideas, se produce una discusión. Se gritan a sí mismos sin escuchar a Selma pidiéndoles que paren, y Mitchell se enoja tanto que rompe un vaso y sale de la habitación. Más tarde se va a dormir, pero oyen gotas de lluvia colarse en los puntos débiles del techo. Selma no puede dormir, decide buscar su gato, solamente para encontrar un rastro de sangre que la lleva al cadáver del pobre Miao. Molesta, Selma regresa y se acuesta con su madre para consolarla, y a la mañana siguiente la familia regresa a la carretera. Pero ahora no llueve, muchas otras personas también están intentando salir del país a pie. La multitud se hace más grande a medida que pasan las horas, y cuando finalmente encuentran el puente, hay decenas de personas y autos atrapados. Resulta que la policía está bloqueando el camino, y solamente permite el paso a pequeños grupos de personas cada pocos minutos por razones de seguridad. Pero a la multitud no le importa y siguen empujándose unos a otros, lo que hace que Ellis se separe de su familia. Cuando la policía finalmente permite el paso de otro pequeño grupo, Ellis también se empuja hacia adelante, intenta decirles a los policías que su familia está ahí afuera, pero a ellos no les importa y la obligan a seguir adelante. Al cruzar el puente, descubre que hay un enorme agujero en el medio, lo que explica la actitud de la policía. La multitud se vuelve más contundente a cada segundo y Selma casi es aplastada, por lo que la policía tiene que disparar gases lacrimógenos para obligarlos a retroceder. En ese momento, el puente hace un ruido extraño, y cuando el grupo mira hacia arriba, descubren que el puente se está derrumbando. Los escombros que caen matan inmediatamente a algunas personas, y el resto comienza a correr hacia atrás, pero las personas que están al frente no se dan cuenta, y empujan para cruzar, lo que provoca que ambas multitudes choquen. Ellis intenta llegar hasta su familia, pero queda atrapada entre los cuerpos que la empujan, y todo este caos hace que la barandilla se rompa. Algunas personas caen al agua, incluida Alice, cuya piel inmediatamente comienza a arder debido al ácido. Selma se da cuenta de esto y abandona al puente para correr hacia la orilla, desesperada por rescatar a su madre. Sin embargo, Mitchell la sigue y la detiene justo antes de que toque el agua, por lo que ahora deben observar entre lágrimas, como el cadáver de Ellis sale conflotando. Cuando el puente ya no se puede utilizar, la policía lleva al resto de la multitud a una base militar. Mitchell llama a su novia, pero el hermano de Ellis no responde. Luego, la multitud se divide en varios caminos militares, y se comparten la poca agua embotellada que tienen durante el viaje. Finalmente, los caminos se encuentran en la carretera bloqueada, por lo que los soldados obligan a todos a bajar de los vehículos para continuar a pie, utilizando el humo rojo como señal para que nadie se pierda. En ese momento, notan que las nubes oscuras se cercan, por lo que comienzan a correr lo más rápido que pueden. Selma estaba débil y sigue tropezando, por lo que Mitchell tiene que ayudarla a levantarse y sostenerla mientras se mueven. El agotamiento y el dolor finalmente se apoderan de él y se desmayan en el suelo, por lo que Selma grita en medio de la calle pidiendo ayuda, y cuando Mitchell se despierta descubre que estaba dentro de la casa de Deborah y su hijo. Deborah comparte con ellos agua embotellada y ropa limpia, pero se niega a compartir su comida porque solamente tiene suficiente para ella y el chico. La tormenta comienza a reciar afuera y Deborah sabe que la casa no aguantará, así que toma una decisión muy difícil. Mitchell elige dormir en el garaje en lugar de una habitación por seguridad, y una vez que él y Selma estaban instalados, Deborah cierra la puerta con llave en secreto, luego se va a acostar con su hijo para cantar la casa se duerma, y pronto muchos lugares de las casas comienzan a derretirse, especialmente los grifos del agua. La pintura mancha las paredes como si fuera sangre, y un humo horrible comienza a salir del calentador. Mitchell y Selma se despiertan con el ruido, y ven la casa desmoronándose lentamente. Y cuando los vapores tóxicos comienzan a llegar a Deborah y al chico, el piso superior finalmente se derrumba y Mitchell tiene que arrastrar a Selma lejos de la puerta, mientras ella grita a nombre de los chicos. No quiere abandonar a su nuevo amigo, pero Mitchell simplemente la empuja al auto de Deborah, para poder abrir el garaje y salir de ahí. Está muy oscuro allá afuera y Mitchell hace lo mejor que puede para conducir. El automóvil es eléctrico y la voz de la computadora sigue anunciando que los sistemas están fallando, hasta tal punto de obligar al automóvil a detenerse por seguridad de los pasajeros. Mitchell le da un par de golpes para que vuelva a funcionar, y sigue conduciendo sin estímulo en mente, y después de viajar durante horas sin lluvia, no encuentra nada más que campos abiertos, aunque está más que claro que estaba perdido. Mitchell sale del auto bastante frustrado, pero cuando regresa se da cuenta que Selma ha huido, pero también tiene problemas con el suelo en llamas, por lo que se sube a una estructura que se hunde. Mitchell la oye a gritar y conduce hacia ella, pero el auto también comienza a hundirse, por lo que tiene que ir a pie y llega justo a tiempo para cargarla en su espalda, lo que significa que sus piernas se queman gravemente mientras se mueve. Se las arregla para llegar al coche de nuevo y subirse encima de él, donde Mitchell se desmaya, y a la mañana siguiente Selma se despierta cuando oye un camión, y descubre que los militares han venido a rescatarlos. Los dos oyen vasos a un refugio seguro y Mitchell recibe atención médica mientras que Selma pregunta por su tío, pero no lo encuentran en ninguna base de datos, pero sí encuentra en el nombre de la novia de Mitchell, que lamentablemente está con San Pedro. Terminando la película con Selma, yendo con su padre, pero no le dice las malas noticias. Espero que te haya gustado, muchísimo resumen, nos vemos. Bye.